Y sigue Con sabrosura Como lo veo Allá y pa' acá No le pierdan el compas Allá y pa' acá Da la vuelta con sabor Allá y pa' acá Ay mamá, qué rico está Allá y pa' acá Este ritmo chara Allá y pa' acá Tintán, tintón Qué rico está el pachangón Allá y pa' acá Tintán, tintón Qué rico está el pachangón Hagan todos una rueda Al compas del charangón Y en el centro de la pared Que le pongan más sabor Con la mano en la cintura Y otra cerca del mentón Que bailan con sabrosura Como lo veo Allá y pa' acá No le pierdan el compas Allá y pa' acá Da la vuelta con sabor Allá y pa' acá Ay mamá, qué rico está Allá y pa' acá Este ritmo chara Allá y pa' acá Tintán, tintón Qué rico está el pachangón Y este es el saborcito rico Allá y pa' acá No le pierdan el compas Allá y pa' acá Ay mamá, qué rico está Allá y pa' acá Este ritmo chara Allá y pa' acá Tintán, tintón Qué rico está el pachangón Allá y pa' acá Tintán, tintón Qué rico está el pachangón Y es puro latino, chiquita Allá y pa' acá ¡Gracias!